Buenísima, integral de 1 partido 9 más x cuadrado diferencial de x Esta es... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hago? Eso lo puedo hacer de dos formas A ver La puede hacer 3 más x No, porque tendría que haber un menos Lo del cotangente se usa cuando esto no tiene solución Esto obviamente no tiene solución entera Pero, puede usar un truco Que es el siguiente No, yo necesito aquí un 1, ¿no? Pues entonces Pongo un noveno aquí Y divido todo esto entre 9 Este 9 con este 9 es lo que he metido ¿Vale? Y ahora me queda Chulamente Integral De 1 partido 1 más x cuadrado partido 9 Y esto Es integral de 1 partido 1 más x partido 3 al cuadrado Entonces ya casi tengo un arco tangente ¿Qué me falta? Para tener el arco tangente ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta un tercio ¿No? La derivada de esto Aquí ¿Sí o no? Y todavía no lo sabía hacer por parte Complicado Por parte Por cambio de variable Que sí está ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué no está? ¿Qué no está? Vale, vale Yo termino ¿Qué? Que yo termino Esto es una integral Esta sí te puede caer La derivada de esto es un tercio Entonces meto Un tercio fuera Y un tercio aquí arriba Y yo tengo la derivada Dentro 1 partido 27 Por Arco tangente De x partido 3 Más k Más k es lo que te voy a meter yo a ti Toma Toma